Creo que encontró una base de gente joven, pero que tiene un buen futuro por delante. ¿Crees que Argentina realmente, ya lo había demostrado en Francia, con este gran tercer puesto, después ahora metiéndose otra vez entre los ocho primeros en la lista de la IRB, esta séptima la selección argentina, ¿crees que realmente más allá quizás de un eslabón más arriba, donde se encuentran Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, justo encima los tres, donde va a entrar Argentina, ¿crees que realmente Argentina se ha metido en una especie de segunda línea junto con Escocia, hasta con Inglaterra, Irlanda, Francia, como que ya ha quedado impuesta la marca de los Pumas como en el mejor lugar de elite del rugby internacional? Los Pumas ya hace varios años que vienen escalando posiciones. Siempre los Pumas estuvieron en ese supuesto segundo escalón de rugby mundial, pero a partir del año que viene, cuando se incorpore el Cuatro Naciones a la Argentina, creo que va a dar un paso adelante importante y va a poder jugar de igual a las potencias. ¿Y no te dan ganas de estar ahí, de estar en el Cuatro Naciones, de justamente la primera oportunidad que tiene la Argentina de tener esta competencia tan fuerte internacional? No me dan ganas de irme los Pumas. No me dan ganas de irme los Pumas, no es cuestión de jugar. Debe ser muy doloroso eso, tomar esa decisión, claro. Es muy doloroso, sí, la verdad que fue una decisión muy dura, lo hablé, lo hablamos mucho con mi mujer, lo hablé mucho con mi familia, pero... ¿Qué te dijo tu mujer? Que no deje. Ah, sí, te apoyó. Me apoyó para continuar, siempre me apoyó, siempre me impulsó a seguir vistiendo la camiseta, creo que fue algo muy importante para nosotros. Pero bueno, como te decía, creo que hay gente joven que le da mucho futuro al equipo y creo que sería un capricho mío jugar un Cuatro Naciones y cerrar la página. Creo que después de este Mundial, para mí era el mejor momento para cerrar el capítulo de Pumas. ¿Y quiénes son esos jóvenes que de pronto los van a suplantar a todos ustedes? Bueno, Bosch, que yo siempre le digo a Lisandro Alvizu que es un delfín, porque es del VAC también. Entonces, lo apoyó siempre para que esté presente después de la lesión de Tiesi, que quedó pobre afuera del Mundial directamente ya desde los primeros tiempos, ¿no? Y está IMOF, ¿quién es más? IMOF, está González Amorosino, está Figalo, está Crevi, no, hay un montón ahí. Realmente una generación nueva que tiene mucha capacidad. Vos sabés que estaba preguntándole, ¿no?, por esa conversación con la mujer, porque tu mujer te apoya, pero debe sufrir muchísimo en los partidos. Pero yo tengo dos hijos que juegan al rugby y no son ni pumitas ni nada por el estilo. Pero la verdad que cuando están ahí abajo de todos, digo, ¿dónde está mi hijo? ¿Cómo va a salir de ahí? Viste que a mí me encanta el rugby, pero es de choque, ¿no?, deporte, de contacto. Sí, sufren, sufren. Sufre tanto mi mujer como mi mamá, así que... Pero ya se acostumbraron. La verdad que después de tanto tiempo de jugar un rugby a nivel internacional, se acostumbraron y, bueno, mismo si les siguen doliendo los golpes como me duelen a mí, lo toman un poquito más relajada. Hay una imagen, Martín, que ahora que te veo aquí, la recuerdo claramente, en el partido con Escocia, que a vos te toca ingresar, y vos te golpeás la cabeza. Estás en un momento de concentración muy, muy, muy preciso, muy exacto. No sé si vos recordás de ese momento, porque por televisión se te veía en un primer plano, pegándote en la cabeza, como intentando concentrarte. Porque aparte estabas ingresando en un momento donde los Pumas estaban perdiendo y después terminaron dándole vuelta. ¿Qué piensa el jugador? ¿Cómo ingresás a ese partido? Y sobre todo en esa imagen me quiero concentrar. ¿Qué piensa uno? Se te pasan mil cosas por la cabeza. Creo que ahí, cuando me golpeaba la cabeza, era meterme más presión de la que teníamos. Creo que el equipo venía respondiendo muy bien, mismo si estábamos abajo en el tanteador. Estábamos dándole pelea a uno de los mejores también 5 o 6 equipos del mundo. Pero bueno, yo tenía que estar al 100% de entrada, porque Rorro se había lesionado en un momento clave el partido. Y nosotros mismos, si precalentábamos y todo, no estaba al 100% para entrar a la cancha. Así que tenía que estar rápido, con el cuerpo ya preparado para el combate. Y creo que era necesario un par de golpes antes de entrar. Es un combate. ¿Vos sabés que los medios de comunicación escocés se expusieron ya el otro día, en inglés, moral plunges, que es por lo general sustantivo y adjetivo que utilizan para las tropas que están en Afganistán desmoralizadas. Así que imaginate cómo los dejaron los escocés. Que de pronto revirtieron el partido, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Creo que nosotros de Escoza tenía mucho la pelota, me acuerdo. Y Dan Parks patea, mete dos drops bastante importantes para ellos. Ahí quedamos a seis puntos abajo. Llovía mucho, había bastante viento. Y la verdad que se complicaba la posición de la pelota. Por suerte hubo una genialidad de Luquitas González que se va por la derecha y deja dos o tres rivales por el piso. Que hace que ganemos el partido con esa jugada. Pero realmente es para destacar a todo el equipo que defendió con todo su amor que no nos marquen puntos los últimos diez minutos. Y creo que eso fue muy importante. ¿Qué le dijeron a González Amorosino después de haber marcado el try y perder esa pelota en el in-gold, faltando unos segundos? Podríamos matar. Yo estaba a 40 metros, me estaba puteando, pero con todas las letras y colores. Porque es increíble, porque es una pelota muy larga que le queda fácil y la pierde a, ¿cuánto? ¿Medio metro el in-gold? Nada, 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 nada. Lo que pasa, realmente había que entenderlo, era, como te decía, estaba lloviendo, había mucho viento, el viento era muy difícil. Porque le hacía un poco de remolino y Luquitas pensó en un momento que se le iba y de repente se le queda dentro la cancha y lo primero que hizo de atinar fue a agarrarla y se le cae. Lamentablemente en ese momento todos lo apoyamos en realidad, pero lo queríamos matar. Lo queríamos matar, sobre todo porque utilizaron esa opción, si bien sabíamos que la defensa argentina, porque lo sabíamos, aseguramos que lo sabíamos de aquí, que no iban a llegar a romper la defensa argentina para llegar al in-gold y que no lo lograron. Le quedaba la chance de ir llevándola hacia el medio para intentar el drop, que fue lo que intentaron y por suerte lo erraron. O sea, era una situación muy complicada. Era muy complicado y sabíamos que los pateadores de ellos son muy eficaces y sobre todo Dan Park, que ya estaba preparado para patear el drop. Gracias a Dios, Felipe, el Chelito Bosch. Sí, del fin de Arviso, te digo. Lo del fin de Arviso. Salieron a 2000 a cubrir la patada, el drop, y bueno, se le va a la izquierda del paro, así que mejor, por bastante. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá con nosotros. Gracias a todos y en tu representación, a todos los Pumas, nuestras felicitaciones. Muchísimas gracias. Hemos disfrutado de su juego a lo largo del desarrollo del Mundial de Rugby, hasta donde se llegó. Sabíamos que el partido contra los All Blacks era imposible, porque ustedes ni siquiera habían dicho que iban a perder. Viste que algunos van desmoralizados ya y dicen, bueno, los All Blacks. Ustedes decían, no, podemos ganar perfectamente. Jamás. Eso me encantó, ese espíritu. La verdad que teníamos mucha seguridad en nosotros mismos. Sabíamos que era un partido muy complicado, pero estábamos seguros de nosotros mismos y con ganas de ganar a los muchachitos de negro. Bueno, nuestras felicitaciones desde ya a todos. Y bueno, que tengas una muy buena carrera de acá a lo que, bueno, hayas soñado para vos. Muchísimas gracias. Más allá del dolor que implica dejar a los Pumas, que es tremendo, dejar la vida, ¿no? Pero ustedes han dejado también la vida y la camiseta ahí representándonos en el campo de juego. Lo hemos visto, lo hemos disfrutado muchísimo. Gracias, Martín. Muchísimas gracias a ustedes. Chao.